Mujeres de todas las batallas, así son las féminas cubanas, merecedoras de los homenajes que se les confieren en saludo a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para agasajar a las gran benses, se reunieron en el Teatro Bayamo, el Coro Ismailillo, el Septeto Virama, intérpretes solistas del territorio y la compañía Bien Andanza. En la velada fue reconocida la brigada FMC ANAP de la CCS Anselmo Aldana, así como los municipios destacados Río Cauto, Cauto Cristo y Bueya Riva y el municipio vanguardia Niquero. La máxima dirección del partido y el gobierno en la provincia entregó un reconocimiento a la Federación de Mujeres Cubanas en Granma. Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en Granma, recordó a las heroínas que cimentaron la historia de Cuba y agradeció sus legados. Extendió además una felicitación a todas las mujeres cubanas y granmenses. En este homenaje fue estrenado el tema C de una mujer, compuesto e interpretado por el Teniente Rey, quien se hizo acompañar por Aris Rodríguez, dedicado a Vilma Espín y al aniversario 60 de la Federación. Desde Granma Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.